En un mensaje enviado a todos los miembros de las fuerzas militares, el comandante de la institución, General Helder Giraldo Bonilla, destacó una serie de lineamientos a los uniformados a partir de la iniciación de la mesa de negociación con las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC-EP. El general, con base en la firma del cese del fuego bilateral con la insurgencia y las implicaciones que la decisión tiene, ordenó a cada comandante de los distintos niveles mantener ese cese contra el Estado Mayor, sin perjuicio de preservar el orden público en el país y garantizar los derechos y libertades públicas en todo el territorio. También advirtió que no habrá suspensión en las acciones que se llevan a cabo contra las economías ilegales, así como también facilitar las condiciones para el funcionamiento de la mesa de diálogos de paz. La orden del general establece también que no se ejecutarán actos contra la población civil por razones éticas, de género, étnicas, políticas y religiosas, tampoco contra la naturaleza. No se incurrirá además en violaciones al derecho internacional humanitario. Se ordena, también por parte del comandante en el documento de más de 30 páginas, no obstaculizar las labores de los mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación. No habrá tampoco operaciones ofensivas, policiales ni militares contra el Estado Mayor Central de las FARC-EP. Tampoco habrá acciones en contra de los miembros del Estado Mayor que hagan parte del mecanismo de veeduría y monitoreo. Se deberán crear las condiciones de seguridad necesarias para asegurar la integridad de los integrantes del Estado Mayor y también se velará por el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos. El comandante de las fuerzas militares también señala en el documento que a los mismos compromisos se han pronunciado los miembros del Estado Mayor Central de las FARC.